Continuamos con más información. En el transcurso de esta última semana fue nombrado el nuevo director de la Universidad de Antioquia, C.D. Sonson. Se trata del sonsoneño Wilmer Sánchez Álvarez, quien durante los últimos años se ha venido desempeñando en diferentes cargos públicos, tanto en el municipio como en la subregión. Soy psicólogo de profesión, especialista en gerencia de la Universidad de Afid y especialista en economía de la Universidad de los Andes de Bogotá. Y he tenido la posibilidad también de asistir a varios cursos de profundización en el tema de desarrollo local, específicamente con la OEC de la Universidad de Afid en Italia. Allí estuve más de un mes y medio haciendo un curso y conociendo unas experiencias, que obviamente las cuales también sirvieron para poder entrar a valorar y proyectar a la universidad como lo encomienda básicamente la universidad como institución autónoma que es. Y obviamente a lo que nos debemos, que es a la proyección social de estudiantes y profesores y obviamente personal administrativo. El proceso se dio pues gracias a una convocatoria que se hizo interna en la Universidad de Antioquia, a la cual pues pude participar. Y donde fui elegido hace ocho días y fui nombrado por el rector de la Universidad de Antioquia para ocupar el cargo que actualmente pues está, que es el director de la Universidad de Antioquia C. de Sonson. Dentro de sus objetivos, al frente de este cargo se encuentra el de implementar nuevos procesos que permitan fortalecer aún más la presencia del alma mater en esta región del departamento. Venimos obviamente de una labor muy buena que hizo el anterior compañero, Sergio. Vamos a continuar con ciertos procesos que él venía estableciendo, vamos a continuar obviamente con ciertos estilos que se venían ya desarrollando como institución. Considero que aquí no vamos a entrar a descalificar ni a borrar nada, ni a desmilitar tampoco el trabajo del otro. Por cierto, pues hay que agradecerle mucho a Sergio y le agradezco enormemente. Y también hubo cosas que él no logró pues como alcanzar, que nosotros la vamos a continuar. En principio es lograr tener una mayor oferta académica para la universidad, poder lograr de alguna manera con diferentes estrategias que nos tendremos que ayudar, es a que los jóvenes ingresen a la misma. Pues queremos abrir un poco más ese abanico como de ofertas académicas para el primer y segundo semestre. Y tenemos como meta abrir un posgrado aquí en la universidad para los profesionales obviamente egresados de la universidad y otras instituciones de la región. Otra de sus expectativas está enfocada en brindar oportunidades a las personas que no ingresen a un programa universitario como tal, de ampliar sus conocimientos a través de programas y cursos de extensión.